Hola, un saludo muy especial a todos los usuarios digitales del canal 90 Minutos Digital. Bienvenidos a este espacio informativo, a este nuevo programa en el que de la mano del experto, el doctor Marcelo Duque, estamos abordando temas en materia pensional de los colombianos. Doctor, bienvenido, siempre es un placer estar con usted en este espacio. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de 90 Minutos por esta invitación. Claro que sí, abordaremos el día de hoy un programa muy interesante porque es la preparación del trabajador para su futuro, para su pensión. Y muchas veces nosotros nos desentendemos del tema porque estás en una empresa, tu empresa te paga, te aporta, o quien es un trabajador independiente pues hace sus aportes o no los hace, pues no piensa uno mucho en cómo preparar justamente esa pensión. Y también hay temas claves, hay temas claves en los que usted hoy nos va a mencionar. ¿Qué podemos entonces, como para iniciar, básico de cómo preparar esa pensión para nuestra vida adulta? Otto, es un excelente tema. Lo primero que quiero decir sobre este asunto es, todos los seguidores y televidentes de 90 Minutos, la noticia es que no nos vamos a quedar siempre en la misma edad, sino que la vida va a avanzar. Entonces, hay una edad clave para, digamos, enfatizar la preparación de la pensión y es mujeres a partir de los 45 años y hombres a partir de los 50. Lo iremos explicando en el programa por qué. Pero el primer mensaje es, si usted tiene 45 o un poco más, ya es hora de que haga un plan concreto de preparación para el retiro. Y si es un hombre de 50 también. No es que esté muy adulto ni mucho menos, sino que son momentos en materia pensional claves para hacer, digamos, mucho más énfasis o velocidad en la preparación para la pensión, porque si no, llegaran los 57 a las mujeres, los desentendó los hombres y les llegó la pensión y no se prepararon. Son más o menos unos 10 años previos a su edad de pensión en el que uno se debe pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir en el privado? ¿Me quiero ir para el público, al fondo público? Entonces, es el momento de decir, ¿qué hacer? Y que usted también nos aclare, doctor Marcelo Duque, ¿con cuántas semanas se pensiona el colombiano? Bien, entonces, lo primero es, hay una edad límite para decidir entre colpensiones o un fondo privado. Y es antes de cumplir mujeres 47. Antes de cumplir 47 hay que decidir una mujer. Exactamente a los 46 y, digamos, 11 meses. Y un hombre a los 51. ¿Por qué decía yo ahora de 45 y 50? Porque como estamos hablando de preparación, antes hay que, digamos, pensar en esto. Pero el límite es, una mujer de 46 tiene que decidir si sigue por el camino de colpensiones o por un fondo privado. Y un hombre a los 51. ¿Qué hace esa decisión para un lado o para otro? Una serie de variables que podemos conversar ahorita. Pero la ley establece un límite. Entonces, lo que no nos puede pasar a ninguno de los televidentes de 90 minutos es que se nos pase ese tiempo y no caímos en cuenta. Y pasaron los 47 o 52 y de pronto estoy en donde no quiero estar, sino en otro lugar en materia personal. Entonces, ese es el primer mensaje. Ojo, antes de los 47 mujeres y ojo, antes de los 52. Perdón, lo interrumpo. Si se me pasa ese tiempo, ¿se hace automáticamente? ¿Se queda en el que usted está? ¿Después de que pase ese tiempo no hay retorno? ¿Te quedas ahí? Si no hice un proceso que se llama doble asesoría, es que llamo a colpensiones al fondo privado y me muestran de manera general cuáles serían las condiciones de uno en otro, me quedo donde estoy. Hoy hay la posibilidad, y nosotros hemos tenido mucho éxito en esos procesos, de que quien supera mujeres 47 y hombres 52, si está, por ejemplo, en un fondo privado, pueda volver a colpensiones. Pero como estamos hablando de preparación, la clave aquí está en antes de ese momento. Entonces, hay que prepararse de entrada las edades claves y dos, cuál va a ser la pensión. Y ahí es fundamental conocer el cálculo de la mesada simulada en colpensiones y la mesada simulada en el fondo privado para que la persona tenga auto-elementos para decir cuál me conviene más y otras palabras que te puedo enseguida compartir. No sé si sea responsable preguntarle esto, pero en su experticia, ¿qué es mejor, quedarse en un fondo privado o en un fondo público? Todo el mundo se quiere ir a colpensiones en estos últimos 10 años. Es lo que yo escucho en la calle, que cotizas en el privado toda tu vida, pero faltando estos 10 años te vas para el público. ¿Qué pasa ahí? Bien, bueno, esa es una pregunta, digamos, gruesa. ¿Qué pasa? Nosotros, desde cómo me pensiono, desde la firma que yo represento, hemos encontrado 12 variables que hacen un caso distinto a otro. Voy a mencionar algunas. La edad del trabajador, la edad de su cónyuge, dónde trabaja, si ha trabajado en el sector público, si tiene hijos, qué edad tienen los hijos, si tiene hijos en condición de discapacidad, si está en un fondo privado y tiene otro que se conoce como bono pensional, si tiene salario integral, que son salarios más altos. Entonces, de acuerdo a todas esas variables, es que uno puede tener los elementos para que la persona decida por un otro. En resumen, nosotros creemos que hay gente que le conviene con pensiones y otra que le conviene un fondo privado. ¿De qué depende? De la respuesta individual. Y ese es el consejo. No se dejen llevar que todos vamos para un lado o para otro. Ahí es que ver el caso particular y sobre eso la persona, digamos, con unas bases ciertas o con unos elementos, decidir entre el fondo público, otro o el privado, lo que más le convenga. Bueno, ¿cuántas semanas debo haber cotizado justamente para empezar a tomar esa decisión final de mi pensión? Bien, entonces, cuando ella tiene 46 o él tiene 51, ahí hay que mirar lo siguiente. Primero, en colpensiones para la pensión de vejez se necesitan 1,300 semanas, que son más o menos 26 años cotizados, y tener en el momento del retiro 57 mujeres o 62 hombres. Esas son dos condiciones esenciales en colpensiones, edad y semanas. Y en el fondo privado es totalmente distinto, es como tener una cuenta en un banco, en este caso en un fondo privado, y con el capital que hay se pensiona la persona, o sea, proyecta la pensión. ¿Qué ha sucedido en los años recientes? Es que hay unas diferencias muy marcadas a favor de colpensiones. Y aquí una duda que me surge rápida, ¿me puedo pensionar sin haber cumplido la edad? No. ¿En el privado? Bueno, buen punto. En colpensiones, o sea, hay que dividir la respuesta en dos. En colpensiones necesariamente hay que cumplir la edad 57 de 62. En el fondo privado, y esa es una ventaja y por eso decimos que cada caso es distinto, hay la posibilidad de la pensión anticipada. Hay que tener el capital suficiente para una pensión de un salario mínimo, pero efectivamente hay personas hoy en los fondos privados otros de 60 años hombres ya pensionados, o de 54 mujeres sí se puede pensionar antes en el fondo privado, y sería una virtud de ese sistema. Y ellos, esas personas que logran pensionarse anticipadamente, ¿cómo lo lograron? ¿O con qué porcentaje se pensionaron? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas llegan a la edad, para, digamos, dividir la respuesta, en colpensiones se toma un promedio de los 10 años cotizados. Si es una mujer entre 57 y 47 y un hombre entre 62 y 52, ese promedio hace que le dé un porcentaje mayor o menor, además, las semanas, porque quien está en colpensiones, en la medida que cotiza más, le mejora la pensión. Ese es el mundo de colpensiones. El mundo del fondo privado es con capital. Entonces, si se pensionó antes, es porque tenía una primer condición, era que el capital que tiene ahí, que él ha aportado como trabajador y las empresas donde ha trabajado o como independiente, le da mínimo para una pensión de un salario mínimo. Y ahí se puede pensionar antes. Entonces, ¿qué porcentaje le da? Ya hay que hacer un análisis detallado para saber cuánto le da a la persona. Y hay un detalle no menor en esto es, en el fondo privado es muy importante la edad del cónyuge. Así, el señor tiene 62 y su esposa es mucho menor, es una pensión más bajita a que su esposa tiene un año menos. O sea, la diferencia de edad en el fondo privado es importante para saber el cálculo de la pensión. Claro, sí, hablemos también de los aportes adicionales que pueda hacer el trabajador para de pronto pensionarse con, valga la redundancia, una pensión más alta. ¿Cómo hace una persona de pronto que se gane 5 millones de pesos, que se ha acostumbrado toda su vida a trabajar bajo ese salario y que se pensiona con menos y él quiere de pronto mantener más o menos su nivel de salario de toda la vida? O sea, ¿cómo o cuánto tendría que llegar a aportar adicional? Bien, ese fenómeno se llama brecha pensional. Eso en concreto, en términos prácticos, ¿qué es otro? Es una persona, se puede ganar 5 millones y su pensión ser 2. O sea, hay casos donde la pensión es el 40% de lo que era el ingreso. Sí, claro. O menos a veces. ¿Qué se puede hacer ante esa realidad que vamos a vivir todos, excepto quienes ganan un salario mínimo? Porque la pensión en Colombia es mínimo un salario mínimo. Por ahí arriba, todos. ¿Qué hay que hacer? Ahorrar. Entonces, hay diferentes instrumentos de ahorro para el retiro. Por ejemplo, comprar un apartamento y alquilarlo, irlo pagando con el alquiler y después que eso sea un, digamos, pagar el crédito con el alquiler y que después eso sea un ingreso adicional para la gesta. Esa es una muy buena alternativa. Los fondos de empleados, verlos como una opción de ahorro. Los fondos de pensión voluntaria, las cooperativas. Pero es de cara al tema que nos ocupa hoy, que es la preparación. El ahorro es la forma de que eso que tú mencionas, que le pasa a mucha gente, no sea, digamos, tan, como digo yo, como un aterrizaje forzoso, sino que sea un proceso mucho más amigable. Claro. En últimas, quien se ha ganado toda su vida 5 millones no se va a pensionar con 5 millones jamás. Eso no va a pasar. Jamás. Y no solamente a veces los colombianos decimos es que en Colombia las pensiones son muy malas. No, realmente las pensiones en el mundo se miden es por porcentajes. Por ejemplo, en Estados Unidos las pensiones porcentualmente son más bajitas que en Colombia. Entonces, nadie ni aquí ni en otras partes del mundo se va a pensionar por lo mismo que ganaba, repito, excepto un televidente de 90 minutos que se gane un salario mínimo. Ese sí queda igual. Pero el resto, las mesadas son inferiores y por eso el ahorro es tan importante. Y ahora en el proyecto de reforma tributaria se ha venido discutiendo sobre los beneficios tributarios del ahorro de largo plazo. Bueno, importante entonces lo que usted nos menciona. Un tema también amplio, un tema abundante. Queremos pedirles a todos los usuarios digitales del canal 90 Minutos Digital que nos envíen todas sus dudas, todas las preguntas que tengan para el doctor Marcelo Duque. Ya saben, nosotros estaremos conociéndolas, estaremos indagando sobre ellas con él justamente para preparar este tipo de programas especiales que se logran gracias a todos los comentarios que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales. Lo pueden hacer a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y allí nosotros estaremos hablando puntualmente de todas estas dudas y consultas que ustedes tienen a través del ecosistema digital. ¿Cómo me pensiono su empresa, doctor Marcelo Duque? ¿Qué beneficios y qué pueden encontrar los usuarios si lo consultan? Bien, doctor, nosotros somos una empresa que le ayuda a las personas justamente a preparar su pensión como lo hemos visto en este programa de hoy, a planear ese futuro, a ver qué opciones legales tiene para definir si Colpension es un fondo privado, a recuperar semanas si las tiene perdidas, le ayudamos también desde lo legal. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar, hoy tenemos más de 25 mil clientes a quienes les hemos ayudado para la pensión de vejez, de preparación o para otras dinámicas en caso de que han fallecido el trabajador o en caso de desvalidez. ¿Cómo lo podemos encontrar, doctor Marcelo? Nos pueden encontrar en nuestra página www.compensiono.com, en Instagram, en Facebook, ahí estamos permanentemente opinando y dando información importante. Bueno, vamos a ir finalizando este programa, muy interesante, como ya lo decíamos, muy abundante, pero con cinco tips, cinco datos importantes que debe saber una persona para comenzar a preparar su pensión. El primero es la conciencia sobre el ahorro, o sea, sobre pensar en el largo plazo. Hay que, del salario del ingreso que se tiene, sacar un pedacito para más adelante. Lo segundo es, hay que ver esa preparación como algo fundamental para la edad adulta. Lo tercero, mujeres de 45 y 46, hombres de 50 y 51, hay que pensar si quieren Colpension es un fondo privado y cerciorarse o asesorarse de qué es lo que les puede convenir. Cuarto, cada caso es distinto y en eso quiero hacer énfasis. La gente a veces, lo que le dijo un vecino, lo que le dijo un amigo y sin ningún tipo de análisis, va tomando decisiones en algo tan serio como la pensión. Y por último, seguir este programa 90 Minutos, porque aquí estamos justamente ayudando a las personas a prepararse para su pensión y apropiarse de su futuro. Claro que sí, muchísimas gracias por esa invitación, doctor Marcelo Duque. Siempre un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias Soto a ti y a 90 Minutos por la invitación. Claro que sí, esto es tu pensión, ya saben, este espacio informativo del canal 90 Minutos Digital en el que resolvemos de la mano de un experto todas las dudas que ustedes tengan en materia pensional. Feliz resto de día para todos y nos vemos en un próximo programa. Esto es tu pensión. Gracias. 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 Gracias por ver el video.